Es tan bonito Beso de la amistad Es tan bonito Si no quieres mojar Es tan bonito Eso de la amistad Siempre y cuando no te haga La cola en el mar Es tan bonito Eso de la amistad Tanta confianza Tanto, tanto que hablar No tengo nada Nada que objetar Siempre y cuando no me haga el koala En medio de un bar Adiós, amigo Y se va otra vez con él A los brazos de su deportista Con abdominales de revista Adiós, amigo Y se siente tan mujer Mientras dice a su mejor amigo Adiós, amigo Adiós, amigo Es tan bonito Eso de la amistad Es tan bonito Que empieza a empalagar No tengo nada Nada que objetar Siempre y cuando no me hable Del polvo Que acaba de echar Adiós, amigo Y se va otra vez con él A los brazos de su deportista Con abdominales de revista Adiós, amigo Y se siente tan Mientras dice a su mejor amigo Me gusta tu lado femenino Como dice Adiós, amigo Y se va otra vez con él Uy, eh De los brazos del artista Prefiere los de su deportista Adiós, amigo Y se siente tan Mujer Mientras dice a su mejor amigo Mientras dice a su nuevo enemigo Mientras dice a su mejor amigo Adiós, amigo Adiós, amigo Adiós, amigo ¿Cómo dice el coro? Adiós, amigo Adiós, amigo Adiós, diosa Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós a mí Y ahora, amigos